2 Vamos a ponerlo en el jardín o en el jardín o en el jardín 2 2 2 4 Sí, déjala ¿Cállate? Sí La repasión Cuando comenzamos creíamos que todo el mundo puede ser coleccionista de arte una serigrafía, un grabado, un fotograbado pues en series limitadas, pequeñas, firmadas y numeradas pues desde 60 euros hasta 800 Ahora la gente siempre compra por internet o cada vez más porque iba a ser diferente el arte o la ilustración Al final de alguna manera democratizan que el arte pueda ser accesible para todos los públicos Yo realicé una edición de risografías que se titulaba Fan y las puse aquí en Madrid y Gunter Gallery se fijó en ellas y decidió tener esa colección como para formar parte de la Gunters Es un homenaje a las cosas que te gustan mucho y son gente que es fan de grupos de música que para mí han tenido importancia en mi vida A lo largo de estos 5 años que llevamos con Gunter Gallery hemos visto crecer y convertirse en grandes figuras internacionales a muchos artistas y para nosotros es un orgullo tremendo seguir trabajando con ellos Que la gente no se compre cualquier póster en cualquier espacio, museo o tienda sino que sepa que puede tener una pieza numerada, seriada de un artista joven que además le gusta y que en el futuro probablemente será un valor en alfa si no lo es ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!